Buenas criaturitas del señor estamos en un nuevo video mayormente este video lo hago para felicitar el año nuevo feliz 2020 feliz año nuevo para todos Este año he subido algunos suscriptores y espero que el próximo al menos llegue a los 30 que mirándolos no es para tanto no estoy pidiendo mucho chicos así que necesitaré vuestra ayuda estoy preparando un vídeo para el canal a decir conocéis one piece si no es un anime bastante guay esta pelea es cuando luki se enfrenta a katagurui el hijo más fuerte de big mom espero que os interese uy pues eso y quizás alguno algún otro vídeo de bros stars para otro día los felicito del año 2020 yo lo he pasado genial con la familia todo muy entretenido y he tirado petardos si lo que vosotros también he tomado las uvas de la suerte y eso que dice dice que si no las tomas de todas formas yo ya tengo mucho de mala suerte bien por fin consigo algo de puntos maldita sea pues eso mayormente este vídeo va a ser corto haré algún especial o algo así en plan abriendo un par de cofres especiales y también normales claramente que maldita sea no 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 me dejan jugar los 15 y octavo puesto bueno que se le va a hacer este problema no es para este tipo de tú va séptimo puesto nada de pérdida de cofres de copas vayamente os quería felicitar pero ya que estoy voy a hacer uno o dos un poquito más de entretenimiento de pérdida con otro que si no cuál sería bueno para que el vídeo no quede tan corto y por favor suscribiros y darle like que tampoco os cuesta y si no al menos la visualización que no os va mal para nadie a pocos que vayáis a morir por ayudar un poco casi va aún me queda tiempo creo que cuarto puesto voy a ver cómo va a ir el canal este año espero pero he dicho mínimo treinta pero que al menos quiero llegar a los treinta no es el mínimo si ya yo luego llego a los cien aunque la probabilidad que es poca pero si llego así me encantaría sería muy guay venga pongamos el reto un poco más a los cuarenta a los cuarenta suscriptores vamos a los cuarenta se va a intentar no voy a asegurar nada pero lo voy a intentar me ha quitado la muerte muy mala gente tú 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 cómo se atreven vamos uno más al menos séptimo puesto creo que tampoco perder copas creo se va muy mal este modo pues abriremos un cofre para ocho no está mal pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis pasado bien